Y en el vídeo de hoy, Alex nos va a traer a los Stormcast Eternal. Vamos a echar un vistazo al ejército que tenemos en el estudio de Shark Games. Casi todas las miniaturas del códex os va a hacer una explicación acerca de todas las unidades, su función de estrategia y en futuros vídeos, listas, tácticas y demás. Cosas interesantes, os dejo con él. Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy seguimos con la tónica H of Sigmar. Vamos a comentar un poco los Stormcast Eternal. Os introduzco un poco la presentación de este ejército centrándome en los antecedentes. Este ejército es un ejército nuevo. El forjador de este ejército es, como no, Sigmar. Se encarga de, en su base, en el cielo, de forjar a los guerreros de Breno, Stormcast, con una magia imbuida que lo que hace es que el guerrero pueda transformarse en inmortal, haciendo que cuando sufra las heridas, se transforme en rayos y vuelva otra vez al reino de Azir, donde cansa Sigmar y donde otra vez puede ser reforjado en esas armaduras del metal especial que contienen la esencia del guerrero. Podemos observar que en las antiguas ediciones, en las primeras de los Stormcast, apenas hay figuras que tengan piel, todas están como recubiertas de una forja. Lo que nosotros entendíamos, según el trasfondo, es que no había guerreros siquiera, no había piel, no había nada, simplemente había un relámpago, un trueno en el interior de esa armadura. Ya en el nuevo trasfondo se ve que no es así, que aunque el guerrero cuando muera se transforme en rayos y vuelva a Azir, su espíritu, su potencia o lo que sea, sí que tiene un componente de carne y sí que no solo Sigmar ya era el que tenía ese cuerpo, sino los guerreros también. Esa era la dicotomía que no entendíamos un poco, los que no habíamos profundizado en demasía en el trasfondo de los Stormcast Eternat. Deciros eso, este nuevo ejército aboga más que por la infantería a la que estamos acostumbrados en el viejo mundo de los humanos y abogan por unas armaduras bastante parecidas a las de los Astartes que mama un poco de esas anservo armaduras y las transforman con ese toque un poco de mezcla de las guardias sanguinarias, esa estética, dándole ese toque de fantasía en el mundo, en este universo de Hechos. Voy a empezar a comentar un poco el nuevo libro de los Stormcast. Dentro de los Stormcast tenía dos Battletomes, el básico y el de la expansión, ahora se unen en uno solo, ya el templo Draxward no está aparte, sino que está incluido dentro del propio libro de los Stormcast. Este es un Battletome que incluye un montón de páginas de trasfondo, punción, los puntos repetitivos, war scroll, habilidades raciales si solo jugamos Stormcast que antes no estaban y un montón de fotografías de Heavy Metal y recursos de juego para esto. Fantástico ejército de armaduras de semidioses. Empezamos un poco a comentaros que hubo una primera expansión de este juego cuando salió muy barata, la caja básica creo que, recordad que tiene un PvP de 85€, pero con los descuentos se quedaba menos, unos 70€ aproximadamente, así que dos jugadores que tuvieran acceso a hacerse un ejército de corne y de Stormcast podían hacerlo fácilmente sin tener que realizar un desembolso demasiado elevado. Recordamos también que en la primera edición de Hechos Stormcast no estaban disponibles los puntos que a posteriori salieron en el General Handbook, ya sabéis. Así que, teniendo eso en cuenta, el Hechos Stormcast, como sabemos en otros vídeos, tenía ese déficit, esa carencia, y dicha carencia se vio reflejar en que el primer año de juego apenas hubo, apenas hubo, pues, mucho movimiento de Hechos Stormcast, la cosa sí cambió, nada más que se sacó un juego un poco competitivo, un poco agotado, con el General Handbook, que ya conocéis que ha tenido su reedición en el 2000. Dicho esto, he de deciros que yo me pillé esa primera ampliación, me gustaron muchísimo las figuras, las pinté con el canon básico este del azul, de acil clásico, me fui pillando cada vez un poco más, y lo último ya me lo compró Irre, que fue la expansión de Bleakward, así que creo que solo me faltan un par de personajes, uno nuevo que han sacado, uno que dispensaba magia, además del Lord Aquilor, que es otro de los personajes que no tengo, son de los nuevos personajes montados de Grifo, que podéis observar aquí, los Vanguard Paladour, así que el Lord Aquilor no vais a poderlo ver en este vídeo, próximamente sí que os digo que sí vais a poder verlo. Empiezo a comentar un poco los rasgos raciales y cuál es la característica de los guerreros del trueno, los guerreros del trueno tienen como característica principal el atacar desde el rayo, o sea, desde el reino de Azir lanzar un rayo y ese rayo cuando toca el suelo, automáticamente teleporta esos guerreros que estaban en el reino de Azir a la batalla para que la libren satisfactoriamente en favor de los stonecasts, de estos guerreros del trueno, que han sido incluidos en el nuevo mundo de fantasía de Age of Sigmar. Ahora, ¿cómo se ve reflejado ese rasgo racial en una batalla en el que nos enfrentemos a unos stonecasts? Con el rasgo del bastado de la tormenta, ¿qué significa eso? Normalmente en Age of Sigmar, a no ser que una regla te lo permita, no puedes dejar las unidades en reserva por el campo de batalla para que entre. Sin embargo, hay ciertas habilidades como es el bastado de la tormenta, que te permite dejar un contingente de stonecasts en el reino de Azir para que con el poder del rayo puedan teleportarse en cualquier punto del campo de batalla. Ojo, tenemos que tener cuidado ya que esta reserva siempre entra a tres o más, así que puede ser que una unidad de liberator que dejemos en la reserva, por mala suerte, en los cinco turnos que es una partida, tiremos a tres o más, tercer turno, tercer turno, y no entre. Significando eso que hemos perdido esa unidad, que esa unidad por cualquier motivo, por tormenta de la diformidad, etc. Cualquier contenido que queramos aplicar en esa batalla, no han podido teleportarse, pero ya os digo, es muy difícil que eso no te salga, ya que a tres o más es una cosa que suele pasar, o sea, que suele salirte los stonecasts estos, así que esa teleportación, si jugamos un escrito leal totalmente a stonecasts, nos va a salir de lujo, y nos va a colocar a todos esos guerreros en las zonas que nos dé la real gana. Las habilidades de alianza, ya sabéis, los rasgos de mandos y demás, pues potencian el tipo de héroe que tengamos, los stonecasts tienen tres diferencias en el héroe, está el más potente que va montado en un draco, en un draco, un dracotrion de estos, un dragón de esos poderosos, ese dragón vale un montón de puntos, pero es, bueno, da bastante guerra, y ya os digo, la miniatura, como puedes observarla, está de lujo. Yo en concreto conversione a mi señor, de los stonecasts, con un martillo, le puse un martillo de señal y demás, pero ya os digo, esta miniatura, el acabado de la misma, la estructura, la impresión en, la impresión en tridimensionalidad que tiene el molde de Workshop, le la adota de un volumen que no suele ser, la estructura arcaica tridimensional de los anteriores dragones, que solían tener un eje posicional, en la que la figura se estancaba en ese eje posicional, teniendo un aspecto no natural, no es así en las nuevas figuras de Game Workshop, ya que el dinamismo es lo que es, el dinamismo suele ser el eje central, en la que el diseñador aplica todas sus técnicas volumétricas, para sacar este tipo de figuras al mercado, y que luego en el campo de batalla, parezca que realmente están en plena batalla, para poder hacer así, una representación lo más fiel posible, de una batalla de Age of Siem, así que ese es un tipo de héroe, el otro tipo de héroe ya lo conocéis, uno es el Lord Aquilor que no tengo, el otro va montado en un Drake más pequeñito, que no vuela, pero está bastante bien, porque con su gran escudo repite los unos, es una opción de héroe muy interesante, ya que su martillo pega bastante bien, y tampoco sus puntos son muy altos, es una opción muchísimo, más barata en puntos, y justo en el centro se coloca el gran avatar de Sigmar, el gran avatar de Sigmar ya sabéis, es una opción que te deja dejarlo en la reserva, entrando cuando tú quieras, y la cualidad de este señor Celestan Prime, es que su atributo de damage, su atributo de ataque, sube cuanto más tiempo está observando la batalla, transfundísticamente hay una inmersión, de que él está supuestamente observando dicha batalla, y aplica esa cantidad de información al ataque, que luego va a realizar, cuando caiga por despliegue rápido, cuando caiga desde las nubes de Azira, hacia la batalla, y pueda con el gran martillo de Sigmar, con ese Galmarath, que recordemos tiene hasta un libro solo, cuando se lo quitó Zen, y cuando ya se recuperó otra vez por ello, por el avatar de H.O. Sigmar, este Celestan Prime, es muy interesante, y por 300 puntos que valen con, que prácticamente podríamos llevar, a partidas que ya son, y demás, dependiendo también, ojo siempre como, estructuramos el total de nuestro, pasamos también ahora, por héroes que son menores, que ya no son tan caros en puntos, pero que dan también, una viabilidad táctica, muy buena, uno de ellos, por ejemplo, voy a coger aquí, es la nueva héroe, que viene en Blitz War, todavía este héroe, no ha sido sacado, en un kit de plástico, esperemos que próximamente, sea así, esta héroe, no aparece aquí, en este code, de los Stormcats, ya que es una héroe, que se ha sacado a posteriori, en las Blitz War, contra, que pasa, este héroe, por lo que sabemos, por los lees, que se han sacado de sus hortas, y demás, es una picadora de carne, cuando lo enfrentamos, en combate cuerpo a cuerpo, contra enemigos, contra enemigos, que si puedan, tener un atributo, no muy alto de, no muy alto de herida, o sea, si la enfrentamos, contra, una serpiente, alada orca, no vamos a, no vamos a salir, satisfactoriamente, pero sí que, tiene una gran cantidad, de ataques en espiral, con sus hachas, que a una unidad, por ejemplo, de Blood Warrior, sí que le puede hacer, bastante daño, otra opción interesante, aquí en Málaga, le tenemos, como apodo, el tío del candil, que es el Lord Castellan, que es el Lord Castellan, es un personaje, que incluso, podemos equiparlo, con un tifo, que lo acompañe, y lo que hace, es potenciar una unidad, cuál es la potenciación, es darle más una armadura, lo que hace, que otras unidades, como esta de aquí, como los, de Gendraco, con la ballesta, puedan, armadura, interesante esa opción, si queremos, si queremos tener, una resistencia, muy alta, en nuestras partidas, de HOS, deciros también, que otra opción, interesante de corte general, pueden ser, estos personajes, de aquí, son los personajes, los Relictor, los Celestand, los Veritan, y Knight Kestor, que hacen estos personajes, o a que se dedican, cuál es su rol, de estos personajes, en batalla, el rol de estos personajes, en batalla, de los Relictor, de Lord Castellan, de Celestand, es potenciar unidades, teleportar unidades, o dar algún tipo, de bonificación, tanto en combate, como a defensa, como a disparos, así que, estos personajes, aquí, como el Elite, este, el Vexilor, también está el Elaldor, lo que hacen es, pues, a nuestro ejército, de Stonecast, según la identidad, que tenga, según, la estructura, de puntos, de roles, que es, consecuentemente, actúen en batalla, potenciar, dichos roles, y hacer, que, en el momento, más crucial, de la batalla, una tirada, un héroe, o simplemente, una unidad, tenga resistencia, suficiente, para aguantar un punto, y que ese punto, de la victoria, en concreto, en batalla, el conglomerado, de personajes, no me centra, en sus igualidades, pero, sí que os digo, que todos los personajes, de Stonecast, suelen estar, bastante bien, no tengo queja, de ninguno de ellos, ya que, cada uno de ellos, si os funciona, es porque el fallo, ha sido nuestro, y la lista, o el momento de la batalla, no ha sido el correcto, para usar, sus habilidades, por otra parte, voy a empezar, a comentar, un poco, las unidades, más básicas, los, y que, y todos, los liberator, los liberator, ya sabéis, pueden equiparse, con radio, pueden equiparse, con martillo, son estos de aquí, son la unidad, básica, de los Stonecast, ahora ganan, en demasía, ya que, con la nueva habilidad, de, racial, los Stonecast, que pueden teleportarse, esta unidad, que tenía, muy poca movilidad, y que requería, de un personaje, conectarte, los, tanto, uno como otro, pueden ahora, teleportarse, a Treomar, y por cierto, es una opción, que, que, está bastante bien, ahora, los Judicator, ganan bastante, y son una línea, que vamos a ver, ahora un montón, en los campos de batalla, de Hecho Sigma, ya que en cobertura, con su repetirlo, 1, salvación, y a Treomar, repitiendo lo 1, no nos ataca, con un Renalto, pueden ser, una unidad, bastante pesada, y bastante pesadilla, estos liberator, que observamos aquí, por otra parte, los Judicator, no ganan tanto, con su habilidad racial, pero siguen, igual que antes, su Judicator, pueden tener, el equipo, de la ballesta, o el equipo, del arco, el equipo del arco, como observamos aquí, es una picadora de carne, si encima, nos enfrentamos, al Chaos, ya sabemos, que tenemos, repetirlo, 1, contra ellos, opción, muy interesante, contra, su, su antítesis, su enemigo, natural, que es, el Chaos, ya recordemos, que, este Ejército de Stonka, está especializado, en hacerle, el máximo daño posible, a las hordas del Chaos, tanto demonios, como cualquier otro, War Scroll, que pertenezca, a uno de las cuatro facciones, que es Chaos, deciros, que, su otro equipo, de los Judicator, las ballestas, ofrecen, una cantidad de disparos, muy alta, y, unidades, como los Blue River, del Chaos, que son, los bárbaros del Chaos, que valen muy pocos puntos, pueden ser diezmadas, muy fácilmente, con las ballestas, su alcance, es cierto, que es menor, pero, si que ofrecen, muchísimo, daño, si que ofrecen, muchísimo daño, a corta distancia, estos individuos, aquí, son una opción, muy interesante, si queremos, tener nuestro Ejército de Stonka, ese, span de disparos, que no tenemos, con, por ejemplo, los arcos, sigo comentando, unidades, tenemos, los protestos, retributor, y climator, en concreto, yo solo tengo, montados, los retributor, que son los que, venían en la caja, básica, como sepáis aquí, estos retributor, ahora ganan un montón, ya sabéis, por la regla racial, de poder teleportarlos, con, el rayo de Sigmar, esa teleportación, desde el reino de Azir, antes, teníamos que invertir, indudablemente, en esta unidad, de aquí, con el trastante, para poder hacer, el rayo sísmico, que se hace, que una unidad de Stonka, se teleporte, su contra, era que con, con los 200 puntos, que pasa este personaje, a los 200 y pico, 300 puntos, el combo de 500 puntos, se nos iba muy fácilmente, y con una pequeña sonda, de unidad, de no, de un coste no muy alto, en puntos, si que nos rentamos, su habilidad de aparecer, y causar heridas mortales, de distancia corta, así que, los protestos, y los decimatos, no los comento mucho, porque tampoco he jugado, mucho con ellos, por deciros, que los retributos, ahora, con la regla especial, racial, de lealtad, a los estos, así que, son una opción, sigo comentando, los prosecutos, los prosecutos, recordemos, con la revisión, del general handbook, 2017, han sido aumentados, en puntos, merecidamente, ahora creo que están, en 100 puntos, con sus lanzas, y demás, y sus tridentes, antes estaban en 80, 80 puntos, era demasiado poco, para todo lo que hacía, esta unidad, esta unidad, asalta, 3 de 6, volando, pegaba rayos, a distancia, también, conseguían, repetir los unos, situaciones, ya que también, portan un escudo, de la tormenta, así que, esta unidad, aunque nos haya costado, 20 puntos, más por unidad, en vez de 80, 100, va a seguir, metiéndose, obligatoriamente, en un ejército, de troncas, ya que nos ofrecen, esa unidad voladora, con muchas heridas, teniendo, cada uno, no son muy caros, en puntos, son 100 puntos, 3 tíos, y con su repetir, los unos, de los escudos, de la tormenta, que hace, que uno, en una copia, salve, de los estoncas, de base, salve a 3 o más, repitiendo los unos, haciendo las armas, sin rein, prácticamente, un des contra, este tipo, de unidad, muy peligrosa, tanto a disparo, porque dispara, tanto en combate, las armas, ya sabéis, son la alabarda, que dispara, y el tridente, que encima, hace un damage alto, y también un damage alto, encima, a más distancia, este, o sea, es un disparo raro, ya que, te da más potencia, contra más lejos, porque así, la vas, el disparo, recorre más distancia, y hace muchísimo, más daño, esta unidad, con tridente, también la hay con martillo, pero normalmente, vais a meter, la de los prosecutor, con la jamalina, llama tormenta, el orcel, están en Star Day, y el Dracker Blood Templar, ya sabéis, que son personajes, que tienen muchas relas especiales, de daño, de damage, de heridas mortales automáticos, cuando ese bicho llega, te funde, te come, lo que pasa, que la inversión en puntos, que debemos realizar, aunque han sido bajados, en General Hanbu, los puntos de 600 a 550, han sido bastante bajados en puntos, pero son opciones, que ya te equilibran mucho, en la lista, o sea, que ya te las desbalancean, así que tienes que jugar, en torno, a este tipo, de personaje, que es una inversión, de, si vamos a dos puntos, de prácticamente, cuarto del ejército, en esta unidad, eso sí, esta unidad, si la juegas bien, y si la enfrentas contra el enemigo, que casen, hacen bastante daño, paso a comentar, las unidades de caballería, de los Fulminator, los Fulminator y Tempestors, los Fulminator y Tempestors, los voy a comentar, son los Tempestors de aquí, los Tempestors, con una unidad muy buena, porque, dan modificadores de menos, una limpa, está cegándote, con la valleta de tormenta, pegan muchos, los tiros de tormenta, y los Tempestors, cuando los Draco, los Draco, con las garra y dientes, llegan al combate, y hacen su habilidad, de rayo mortal, te causan, bastantes heridas mortales, eso sumado, a la alta resistencia, que podemos obtener, por su población, en cobertura, a la cual, salvaríamos a Dorma, repitiendo los unos, o dándosela, con el, con el, el Tío del Candil, como estamos aquí en Málaga, con el, Lord Castellan, que damos una salvación, por la Madura, si lo traigo cerca, hacen que esta, sea una unidad, muy peligrosa, y hacen que sea, una unidad, que si no matamos rápidamente, a, al, al individuo este, al de, al, al, el Castellan, sea bastante peligrosa, y sea, una prácticamente, que, al cual, nuestro martillo, si no, si no les causamos heridas mortales, o, con nuestra, arma clásica, sin re, o con poco re, no vamos a conseguir, quitar las 5 heridas, recordemos, 5 heridas, que tienen cada uno, pero con eso, también tenemos que lidiar, con el gran daño, que hacen, tanto a distancia, como en combate, sumado, tenemos que repetir, a la unidad, que disparemos, con la ballesta, si el disparo, damos menos, hasta la siguiente fase, o sea, nos pueden dejar, un personaje, que pegue bastante bien, a 2 o a 3 o más, pero lo pueden dejar, a 4 o a 5 más, haciendo que ese personaje, no, lo comento, el oráquilor, porque, no, no es una figura, que tenga, aproximadamente, le haré un re, así, lo pillo, lo que si os voy a comentar, son las novedades, que han venido, en la Blight War, que, Hidra, del canal, Maragall Wargame, me compró, para, para que tuviera aquí, el caracol de Nurt, que lo pintáramos, y, y, podemos tener, estas unidades, que completen, el, el, con cast, etc. deciros, que los vanguard, los vanguard, hay tres tipos de novedades, los vanguard punters, y los vanguard raptor, con, la ballesta, o, la ballesta a larga distancia, son estos de aquí, los vanguard raptor, yo los monté, con la, ballesta de larga distancia, ya sabéis, que están acompañados, de esos polluelitos, de esos, y los plumas, que nos hacen, que, que esta unidad, cuando recibe un asalto, pues, pueda, pueda tener, como una pequeña barrera, de defensa, frente, frente a enemigos, deciros eso, esta unidad, basa su ataque, en pegarte unos, ballestazos, que lanzan, unos rayos, que te hacen, damage, fijo de dos, con un ren, menos dos, bastante alto, tu hit, y tu con, es a dos o más, a tres o más, así que hace, que esta unidad, si no te la matan rápido, o si apuestas, por un sector, del campo de batalla, en el que hay un objetivo, y se ponen a cubrirlo, son los francotiradores, de el warhammer, hecho sin mar, que casi, no tienen ningún ejército, tampoco, valen 180, todos los tres, no es muy caro, dependiendo, teniendo en cuenta, que cualquier personaje, que entre en el rango, de 24, va a estar, prácticamente muerto, ya que va a recibir, una salva de disparo, con un damage alto, y las heridas, de un personaje, suele ser de cuatro, heridas, o cinco como mucho, así que, si te pegan un par de ballestazos, de esto, combinado con otro fuego, de arco, de ballestas, que no es una cosa, demasiado descaballada, en este ejército, que tiene muchísimas respuestas, y muchos disparos, te vas a quedar, sin personaje, y vas a perder, todas las auras, que te hacen falta, para convertir, a esto, la tormenta, que son bastante peligrosos, seguimos comentando, un poco, unidades de la nueva, están los vanguard, los vanguard hunter, que son estos de aquí, como veis, el personaje, el líder, como se veis en pantalla, tiene una brújula, una brújula, aesérica, que lo que hace es, quedarse en reserva, ojo, no es la misma reserva, de, no es la misma reserva, de los guerreros, de la tormenta, o sea, no se quedan en, reino de azir, para caer por el rayo, sino que flanquean, por eso, los de vanguard hunter, cazadores de vanguardia, flanquean al enemigo, saliendo, con la brújula, equipándose con la brújula, y orientándose, por el mundo, por el mundo, de azir, por los, ocho o nueve reinos, que hay, así que, esto, por los ocho o nueve reinos, lo que tú quieras, te van a salir, por la terapia, te van a realizar, un disparo bastante alto, con ballestas de tormenta, y luego, te van a caer, así que, son bastante peligrosos, porque, por el flanco, así pulgada, te van a salir, y te van a meter, candela de la buena, la última unidad, que os voy a comentar, son los, son los, vanguard raptor, que son los, la unidad de caballería, no sé si podéis verla, bien en cámara, voy a retrasar esto, y adelantarla, estos, son unos, vanguard, que prácticamente, copian algo, tienen también, sus ballestas, ahí las tengo, en los laterales, estos vanguard, lo que hacen es, igual, te flanque, te va a ser una caballería, que te van a flanquear, te van a realizar, un disparo de, 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 de tormenta, te van a realizar una carga, con sus lanzas, como podéis observar aquí, y es una unidad, que, que con su alto atributo, de herida, te van a causar, una, te van a causar, daño bastante alto, en la, en las líneas enemicas, así que, con esta, con esta, con este tipo de unidad, vanguardia, vas a tener, vas a tener, vas a tener, blanco, bastante rodeado, con su grifo, con esa, con ese gran movimiento, del cabalgar, los vientos, escérico, porque son una especie de, son, no llegan a tener, nada, pero son unos grifos, que según, a fondo, pegan, no, pegan unos sprints, bastante, ya que, pueden, aprovecharse, del viento, a escérico, ese viento, que comentamos, en el vídeo, de los, de los, de los caras, de los overlord, y lo que hacen, es que, en un punto de la batalla, pueden, pegar, un sprint, bastante alto, y pueden, o sea, pueden, correr, a distancia, y pueden colocarse, en una punta, de vanguardia, en un bloqueador, de visión, para en el siguiente turno, o controlar un objetivo, o lanzarte un asalto, flanqueando, y apoyando, estos vanguard palador, a unos vanguard hunters, que se coloquen, ese flanco, y haciendo, que tengas, que partir, tu ejército, en dos, para poder, bloquear, el asalto, de vanguardia, que te puedan presentar, unos, gator, liberator, y poder, así, tu ejército, fragmentar, en varias partes, y, puedan, vencerte, una batalla, fácilmente, deciros eso, este ejército, aunque tenga, diferentes, diferentes, construcciones, ricas, deciros, que no es, como los caras de los overdo, o sea, no existen, nueve reinos, o sea, veinte reinos, que tú, te puedes acostumbrar, puedes pintarlo, de la manera, que te dé la gana, de hecho, hay bastante escasa, están los, 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 los celestiales, los, ambiloft, de hendelhammer, tempest of the world, puedes pintarlo, si, se te da, desde, games world, criterio libre, para hacer, lo que te dé la gana, con lo que va siendo, la pintura, de, de los mismos, pero, a nivel de reglas, cosa que, estudien los cadrons, pero no tienen, lo de tronca etena, a nivel de reglas, no vamos a tener, unas reglas especiales, para los, nighest celsius, los tempest of the world, etc, otros, stonca que estén pintados, diferentes, porque, porque su regla especial, básica es, esa, poder teleportarse, dragos de suerte, de la guerra, diferente, pero no cambian, según, de, pintura, o de la casa, a la que, a las stonca, a las que pertenezcan, eso ha sido todo, espero que, si os gusta, este ejército, lo hagáis, os digo, también, en comentarios, de diseño, económico, deciros, que el diseño, de un ejército, de estos, de aquí, no supone, a no ser, que nos llevemos, los bichos grandes, un gran desembolso, ya que, la caja, la propia caja, básica, de hecho, si la pillamos a media, con alguien, que lleve córner, por 35 euros, podemos tener, ya, un buen core, sin mar, con nuestro, caballero, dado en el, drag and war, y demás, y con una, un pequeño desembolso, de unos 40 o 50 euros, si compramos a media, con alguien, la black war, y un personaje, por unos 120, 140 euros, podemos tener, un ejército, de stormcars eternas, que plante, bastante, que plante bastante desafío, en una batalla, contra, sobre todo, el caos, que son sus enemigos, naturales, ya, después de eso, si queréis, pillarnos más cositas, tenéis, los lord aquilor, los vanguard raptor, y cualquier otro tipo, de unidad, que pertenezca al order, y queramos meter, así que, como, bajos auxiliares, aunque así, ya os digo, que la experiencia, de juego, con los stormcars eternas, es mejor, si juegan siempre, ellos solamente, y si, hacer a magos, de aliados, y demás, espero que os haya gustado, el vídeo, espero que os hayáis, suscrito ya al canal, espero que convenzáis, a vuestros amigos, a punta de pistola, de que se suscriban, al canal, y os veremos, en las próximas semanas, con más vídeos, de Age of Sigma, porque recordemos, que este 2018, va a ser un 2018, cargado, de este fantástico juego, que ahora, va a tener, bastantes renovaciones, gracias a todos, muchas gracias a Ira, por el canal, y esperamos veros, próximamente, en Malaga War Games, res de comp ahora, este es un noto Gracias.